Fue el 18 de octubre de 1932 cuando Alberto Baby Arizmendi derrotó por puntos en 10 rounds a Newsboy Brown en el Auditorio Olímpico de Los Ángeles, California, frente a 7000 personas. Esa noche, Arizmendi, con tan solo 18 años, se convirtió en el primer boxeador mexicano de toda la historia en obtener un campeonato mundial al ganar el título mundial pluma. Nacido el 17 de marzo de 1914 en Torreón, Alberto Arizmendi tuvo que adoptar el boxeo desde muy pequeño como una vía de contrarrestar la enfermedad de la polio. Al no tener una infancia privilegiada, el Baby Arizmendi encontró en el boxeo una forma de obtener ingreso, y aunque no hay un registro oficial de esto, se dice que comenzó a cobrar por pelear a la edad de 10 años. Sin embargo, los registros oficiales marcan que hizo su debut profesional a los 13 o 14 años de edad, convirtiéndolo, entonces, en uno de los boxeadores más jóvenes de todos los tiempos en pelear profesionalmente, si no es que en el más joven de todos. Así, marcando historia, comenzó el camino del Baby Arizmendi en el boxeo, un recorrido de gloria en las páginas del poquilismo nacional e internacional. Con un boxeo descrito como frontal y agresivo, con ferocidad en ambas manos, pero también estilista, si se requería, el Baby Arizmendi ganó el cinturón nacional de peso gallo al vencer a Kid Pancho en la Arena Nacional de la Ciudad de México el 14 de noviembre de 1931. Luego, tras derrotar a Fidela Barba el 1 de enero de 1932, Arizmendi se posicionó como retador oficial del título y tras ganar algunas peleas más, finalmente le llegó la gran oportunidad el 18 de octubre de ese mismo año cuando venció a Brown, siendo ese el tercer duelo entre ambos, con saldo a favor para el mexicano de dos victorias y una derrota. Arizmendi hizo cuatro defensas del título mundial pluma, dos ante Archibald y una contra Spiridado, además de un empate con varias milling, pero el 28 de febrero de 1933 lo perdería por puntos en 10 rounds contra Freddy Miller. Y uno de los ejemplos de la grandeza de Arizmendi recae en el hecho, precisamente, que ganó el campeonato mundial, lo defendió múltiples veces y luego lo perdió en un lapso de cuatro meses y diez días. Porque el Baby Arizmendi peleaba, y peleaba tanto, que le regaló al boxeo una serie de cinco magníficos y grandes combates ante una de las más grandes leyendas del pugilismo, Harry Armstrong. Contra Armstrong, el Baby se llevó dos victorias y tres derrotas, pero todos los combates con un grado de épico, que quedarán marcados siempre en el recuerdo del aficionado al boxeo. Armstrong se enfrenta a Baby Arizmendi en su tercera defensa de la corona del peso welter. Harry Armstrong, considerado uno de los más grandes de todos los tiempos, lo elogió al decir que el Baby era imposible de lastimar. En 1934, Arizmendi conquistaría el cetro mundial pluma versión Nueva York ante Mike Veloce. A partir de ahí, comenzaría la tremenda rivalidad con Armstrong, donde Arizmendi ganó los primeros dos duelos para posteriormente Armstrong llevarse los tres siguientes, siendo los dos últimos por el título mundial, uno pluma y el otro welter. El final de la carrera del Baby Arizmendi llegó el 28 de agosto de 1942 con una derrota contra Roman Álvarez. Así, con 28 años, Alberto Baby Arizmendi se retiró del boxeo, dejando un récord de 88 victorias, 26 derrotas y 14 empates. Arizmendi falleció el 13 de diciembre de 1942 a los 49 años por complicaciones de salud. Sin embargo, el Baby dejó un legado inconmensurable que los llevó al salón de la fama del boxeo internacional, pues además de ser uno de los peleadores más jóvenes en la historia de debutar profesionalmente, su boxeo atrajo la atención del público, y ni qué decir de esos duelos con Batling, Shaw, La Barba, Spiridato, Brown, Beloisi, Lou Ambers, Angot, Tony Canzoneri y especialmente con Armstrong. Pero sobre todo, la grandeza del Baby Arizmendi es especial porque supo reponerse de la polio, una enfermedad que padeció desde que estaba pequeño y que supuestamente lo dejó con la mano derecha parcialmente paralizada, porque aún así, con esa mano paralizada, combatió con los mejores de la época, y ganó, porque además de que es el primer mexicano en ser campeón del mundo, fue un guerrero arriba del ring, lo que hubiera sido, entonces, de tener a la perfección esa mano derecha. Alberto Baby Arizmendi, una de las grandes leyendas del boxeo mexicano.